El equipo deportivo indígena muy churuna y que para este año promete grandes triunfos. Veamos. El equipo con esfuerzo y buena técnica en la cancha, tras dos intentos ascendió a la Serie B. Y comenzamos a trabajar con mucha humildad, con mucho esfuerzo y llegamos pues a ser los mejores de nuestra serie, tanto en el provincial y ahora estamos disfrutando, pero a la vez trabajando. El muchuruna le dio la oportunidad a jugadores del Juncal, Esmeraldas, Machala y otros que soñaban con formar parte de los equipos profesionales. Creo que esto es un éxito para todos nosotros, para nuestra familia, un salido para el Valle de Chota y en Carpuela a mi familia. El club deportivo primero fue el campeón del torneo de la parroquia Chibuleo, donde jugaron 29 equipos. Hoy avanza con el apoyo de esta cooperativa indígena. La actividad deportiva es una pasión y muchuruna Sporting Club es la nueva pasión en la ciudad de Ambato y en el Ecuador. Muchuruna significa hombre nuevo. Para este año tiene un presupuesto de 500 mil dólares. Los directivos ya están negociando con escuelas de fútbol, Bimbabura y Guayaquil para contratar nuevos jugadores. Hace 20 años hacíamos actividad deportiva y escondida de nuestros padres. En los años 2000...